¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Luis Castro, este es mi canal, y ya terminando con esta serie de videos que hemos estado haciendo sobre el bicentenario, pocas horas ya de recibir el 28 de julio del 2021, unas palabras de agradecimiento, unas palabras de reflexión, para recordarles que esta emancipación fue un proceso largo, un proceso complicado, una suerte de guerra civil. Es así como tenemos que entender el proceso, como una suerte de guerra civil, porque la sociedad está vivida, no había un consenso, no todos querían la independencia, y eso es algo que tenemos que tener bien claro, así como hubo algunos que se jugaron y dieron su vida por el proceso, otros no la querían. Aquí en Lima las personas se creían súbditos, alrededor de España, y no había un apoyo total de la causa de la patria. Para algunos la patria era algo abstracto, algo desconocido, implicaba peligro, había miedo. Algunos historiadores consideran que este proceso emancipador se inicia en 1780 con Tupac, otros consideran que se inicia con Cela en 1811, en Tagna, otros proponen y postulan que se inicia con los hermanos Angulo en 1814, con Melgar, con Pumacagua. Es en todo caso un proceso largo y complicado, que tampoco termina con la proclamación de la independencia en Lima. Porque como bien sabemos, el Virrey Lázaro no se refugia en la sierra, y se hace fuerte, y la guerra continuó hasta 1824, y quizás hasta 1826, con la rendición de los cadíos del Callao, donde se refugia un último grupo de realistas, Armando de Liria y Rodil. Es entonces un proceso complicado, un proceso largo, que tenía dividida la sociedad. Algunos postulan que no hay nada que celebrar, porque como Estado y como Nación nos hemos visto desnudados por esta crisis. Pero mi mensaje es de optimismo. Mi mensaje es que, si bien es cierto, estamos atravesando una crisis sanitaria y política, quizás la peor de la historia republicana, y quizás las promesas de la República, de igualdad y democracia para todos no se han cumplido, mi mensaje es de optimismo, de que vamos a salir adelante, de que las cosas van a mejorar a largo plazo para todos. Y que sí tenemos algo que celebrar, porque, como lo reitero, muchos dieron su vida por esta causa que creyeron justa. Muchos dieron su vida por esta emancipación, por esta independencia que finalmente se logra. Si bien es cierto, es una independencia a la que recordamos de una independencia alimeña, pero también recordemos que la mayoría que tuvo su independencia, que Trujillo tuvo su independencia, Piro tuvo su independencia, Cajamarca la suya, y todas estas regiones del sur, tenían un espíritu separatista, un espíritu patriota que venía de larga data. Entonces, decir, como proponen algunos historiadores, que los peruanos no hicimos nada, tampoco es cierto. Al contrario, los peruanos siempre fuimos los primeros en expresar este espíritu rebelde, este espíritu separatista. Recordemos, pues, los 200 años con Caribe y celebremos. Un mensaje de optimismo, un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por haber seguido esta serie de videos sobre el Bicentenario. En los próximos videos hablaremos ya de otros temas, no solamente de la emancipación, sino de otros temas que pudieran ser también de nuestro interés. Pero mañana, hoy, ya prácticamente, celebremos nuestro Bicentenario con alegría y optimismo. Un mensaje de gratitud para todos. Un fuerte abrazo por los 200 años. Feliz Bicentenario, feliz 28. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.